¿Cómo es crecer más del 70% en apenas 6 meses en 2023? No te da tiempo ni a disfrutarlo, a asimilarlo. O sea, lo que antes pasaba en 4 años, ahora pasa en cuestión de meses. Es mucho más fácil gestionar una empresa que crece al 20% que una que crece al 50-60% al año. Yo creo que a la vez es una relación de win-win que nos ayuda a que se tenga sentido. Nosotros sin las marcas no seríamos nadie. Casi siempre históricamente el online ha pesado un 50% de la facturación. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Andrés Barreto y hoy está con nosotros Héctor Mainar, Chief Digital Officer de Football Emotion, o lo que vendría a ser un director digital. Football Emotion que ya no es solamente un e-commerce de fútbol, sino que ha incluido otros verticales. Y bueno, luego Héctor nos va a explicar un poquito más acerca de esto. Y oye, Héctor es de las pocas personas de las cuales estamos grabando una segunda parte porque nos quedamos con ganas justo de... Creo que fue en 2022 que grabamos el primer episodio y ahora en 2024, después de todo el crecimiento y toda la evolución que están teniendo, nos apetecía muchísimo volver a tenerlo por aquí. Bienvenido, Héctor. Hola, Andrés. Gracias por tenernos aquí de vuelta. ¿Qué tal, tío? Ya sabes que es un placer siempre hablar contigo. Yo te sigo mucho por Twitter, eres muy activo, aunque últimamente no sé si es Twitter el que nos está un poco alejando con su feed súper complejo, pero siempre mola leerte. Oye, ¿qué tal los cambios desde el último episodio hasta ahora? Por ejemplo, ¿cuánto habéis facturado en 2023? Ahí, directamente al grano, ¿eh? Venga, directo al grano. Sí, sí. Pues meses muy intensos. O sea, creo que grabamos justo hace dos años, que era... Justo habíamos tenido cambios accionales, habíamos entrado al grupo Tassley con la idea de construir retail en torno a pasiones y demás. Y dos años de aprendizaje y de locura y de trabajo grande, pero también viendo muchos resultados, muchos proyectos nuevos, que supongo que iremos hablando luego. Y meses súper interesantes, la verdad. Por poner en contexto, creo que cuando hablábamos habíamos facturado 33 millones y medio en 2021. En el podcast decíamos que íbamos a hacer 50 en 2022. Lo conseguimos. El año pasado hemos cerrado con 81 millones. Y, al final, esa curva de crecimiento y esos nuevos proyectos y esa forma nueva de... Tenemos aquí vinilado. El crecimiento es indegociable. Como, vale, quizás no podemos ser los más grandes, quizás no podemos tener una cuota de mercado, es como un año que es nicho, pero al final nosotros lo que queremos es eso, el afán de crecimiento, de hacer las cosas cada día mejor. Y en eso estamos toda la empresa, en a ver hasta dónde podemos llegar. Oye, es tremendo el crecimiento. O sea, creo que parte de este crecimiento viene también un poco dado gracias a incluirnos verticales en el negocio. Hemos visto, no sé, hace... Creo que fue en diciembre que empezasteis con la nueva vertical de básquet de mano de José Manuel Calderón, un gran básquetbolista español, NBA, selección española. O sea, no vais con gente pequeña, no vais con megacracks de la mano. Un poco también lo que siempre también nos ha diferenciado en la parte del fútbol les está muy ligado al fútbol profesional y en este caso también, pues, ligado a, pues entiendo que a la ACB, NBA, porque he visto que José Manuel Calderón también en su LinkedIn dice que es algo ahí de los cabaliers de la NBA, no sé exactamente el qué, pero está como en el comité, dirección de alguna cosa dentro del equipo. Así que, bueno, cuéntanos un poco toda esta parte, cómo estáis gestionando nuevos verticales, cómo ha sido esta nueva entrada del básquetbol en la empresa y demás. Sí, pues al final todavía es una parte pequeñita, pero nosotros creemos que mucho de lo que hacemos en fútbol tiene sentido trasladarlo a la venta de cualquier otra cosa y especialmente de deporte. O sea, y ahí cabía mucho el abrir un vertical de básquet que tiene muchas sinergias con fútbol. Se puede vender equipaciones a colectivos porque es muy parecido en cuanto a gestión de equipo que fútbol, el número de licencias interesante, además tiene el componente muy de moda, de lifestyle, que puede ayudar a estacionalizar un poco algo tan estacional como es el fútbol. Y claro, lo que nosotros queríamos trasladar era, no, no, somos especialistas. O sea, lo peor que podía pasar es que si hubiera que éramos, no, los del fútbol ahora no están vendiendo aquí zapatillas. Al final eso creo que hubiera funcionado mal. Y de hecho, si miras nuestra página web, nuestras tiendas, tenemos la tienda de Megapart. Vamos a abrir también en Zaragoza, a principios de abril, una segunda tienda de básquet. La tienda es diferente radicalmente a la de fútbol. La estética es diferente. La comunicación en redes, el básquet es una cultura súper rica. No es solo deporte. Incluso si buscas fútbol seguramente en Google te van a aparecer imágenes de Cristiano Ronaldo Messi, futbolistas profesionales. Y si buscas básquet va a aparecer cultura, música, deporte callejero, moda. Y queríamos sumarnos a eso. Que aunque de cara interna somos un grupo, de cara al consumidor somos empresas independientes. Y solo utilizar las energías de lo que es el grupo, donde creemos que aporta confianza o valor y demás. El primer paso ahí, claro, sabíamos que no podíamos ser fútbol en motion e ir a vender equipaciones de básquet. Ahí ya había una puerta de rechazo. Entonces, eso fue la justificación de, vale, ¿cómo escala fútbol en motion en ese aspecto? Y atravesamos un proceso de rebranding, consuma branding, creamos la marca corporativa, pues como nuestro Inditex, una marca que no está orientada a clientes, sino a empresa, que es Sports Emotion. Voy aquí con mi logo hoy, Sports Emotion. Nos hemos cambiado correos, hemos revinilado el logo de la fachada, hemos hecho todo. Y como paso uno, para crear verticales, donde cabe fútbol, donde cabe básquet, y donde nosotros tenemos un poco como esencia, que la vida con deporte es más emocionante, la generación de contenidos como punto diferencial. Y nos faltaba la otra pata, que era el producto. Tenemos que tener gente que sea de básquet 100%. Y ahí nuestra primera vía de entrada fue en abril comprar Basket Revolution. Era una tienda histórica de Madrid con una audiencia muy fiel, muy identificada como especialistas en básquet, con acceso a marcas. Y en fútbol es muy relevante Adidas y Nike en básquet, aún lo es más, Nike Jordan. Y teníamos que tener producto diferenciador. Y entonces, a través de la compra de Basket Revolution, que ahora ya está renombrado 100% a Basketball Emotion, conseguíamos abrir la vía. Y nuestros presentadores de YouTube, el experto en compras de Basket Revolution, su tienda. Y la otra capa es, joder, tener la suerte de acceder a José Manuel Calderón, que es un tío de deporte, reconocido internacionalmente, pero que es que además, todo lo que decías de la de líos en la que está metido, es un tío que te sabe hablar de tecnología, que no invierte por invertir, te sabe contar la esencia de sus empresas. Con nosotros, vamos, una suma de 10. O sea, no es solo imagen, aporta realmente cada conversación y un perfil, yo creo, muy diferente al deportista medio que te podrías encontrar. Entonces, la suma de todos esos factores, nuestra esencia de, vale, vamos a intentar pensar más en deporting o solo en fútbol. Por poner un ejemplo, nuestras salas aquí de reuniones, se llaman la bombonera, el Bernabéu, el Camp Nou. Claro, la gente de básquet está, hey, cabrones, cambiar aquí y meternos a algún estadio. Y poco a poco vamos haciendo la transición. Pero, vamos, interesante. Y yo creo que estamos consiguiendo tener una esencia única con esos verticales. Oye, qué bueno, qué buena experiencia. Y totalmente, cuando pienso en la cultura del básquet, al final, oye, las zapatillas famosas, Jordan, ¿no? Como cada deportista al final, cuando son megaestrellas, pues lanzan sus líneas de ropa, sus líneas de zapatillas, etcétera, que ya no son solo para jugar, sino que es moda, ¿no? Y cambia mucho porque al final unas botas de fútbol son para entrenar, pero unas zapatillas de básquet es para salir un sábado, ¿no? Sobre todo en la gente joven. Hasta en esa parte de aprender, pues yo que sé, en fútbol tenemos páginas de las botas de Leo Messi, las botas de Cristiano Ronaldo para que se posicionen, pero solo son para campo y la línea no se llama como ellos y solo hay botas, no hay más producto. Si tú vas a básquet, a nuestra web, el jugador es tan importante, tiene su propia marca, su propia línea de zapatillas, todo el mundo, el ejemplo de Jordan está claro, pero pues yo que celebró COVID muchísimos otros, con mucha colección de moda, con una colección transversal a todas las categorías y al final la forma incluso de estructurar los contenidos o lo que puedes vender alrededor y eso es una locura. Y también eso sí, toda la parte de moda que me abre un mundo nuevo de posibilidades de usar mi tarifa de empleado. Totalmente, qué bueno. Oye, y a nivel de contenidos, porque claro, vosotros siempre habéis sido muy de canal de YouTube, generar contenido a topes del inicio, posicionaros ahí, construyendo comunidad en redes, con el vídeo como principal palanca. En básquet, ¿qué estáis haciendo en este sentido? Pues vídeos, pero con una estética muy diferente, justo a lo que estaba aquí esperando que se quede el estudio libre, estaban grabando reviews, pero es una review de producto, pero no se parece a la de fútbol, es mucho más conversada, mucha más de interacción, pues yo que sé, tenemos cosas como la playlist del mes de Spotify de Basketball Emotion, mucho vídeo de callejero, aquí la intención sería futuro el mezclar en todos esos mundos de música, de contenidos, pero al final, a nivel estética incluso, pues yo que sé, cuando abrimos la Tienda de Madrid, hicimos una pegada de pegatinas con un rollo muy, ojo, Madrid y Brindegame, aquí en Zaragoza estamos haciendo lo mismo, una estética muy de calle, muy diferente, y al final aquí, por ejemplo, estamos construyendo diferentes fondos para cada deporte, para que no se vea que aquí estamos grabando fútbol, básquet y lo que sea, pero la comunicación es muy distinta, mucho más informal, mucho más, no sé, la verla incluso por ahora, incluso por el tamaño de la empresa, yo creo que la estética financiera distinta aporta, lógicamente en campañas que son muy globales, Black Friday, no sé, diferentes elementos, sí que vamos a intentar aprovechar que tenga un calendario común, pero ahí es donde podamos diferenciar, vamos a intentar hacerlo. Y a nivel de plataforma e-commerce, ¿cómo lo habéis gestionado esta parte, el lanzar un nuevo vertical? Ese ha sido uno de los retos de este año, claro, nosotros queremos que hasta donde podamos, hagamos la gestión de forma conjunta, entonces la empresa que hay por detrás es la misma, de hecho, hasta nos hemos cambiado el número de empresa, antes éramos Porteromanía SL, por un tema histórico cuando éramos a los porteros, y desde hace un par de semanas somos Sports Emotion Hub, SL, entonces lo que hemos construido es un login único, de tal forma que el cliente con su cuenta única, se puede logrear en Fútbol Emotion, en Básquetbol Emotion, y también en páginas web que hemos ido lanzando para diferentes clubes, luego hablo un poco más de eso, pero al final, por ejemplo, la tienda del Mallorca, del Huesca, utilizamos ese login de Sports Emotion, que sirve en nuestra aplicación móvil, que sirve en una aplicación que hemos adquirido, que se llama Yulava, para gestionar la comunicación entre clubes, y también todos los chavales de los clubes, se tienen que logrear con nuestra cuenta, entonces creamos una base de datos común, al final será la misma empresa, eso es fácil, pero sí que sementamos muy bien la comunicación, los intereses, lo que recopilamos de cada uno, los diferentes verticales, entonces lo que hemos hecho ha sido, trabajar un maestro de productos único, hemos trabajado en que podamos asignar productos a fútbol, a básquet, o incluso a ambos, pues yo que sé, habrá genéricos como algún calcetín, que estén en ambas páginas, y al final de esa manera, todos los pedidos se preparan en el mismo sitio, todo lo trabajamos unificado, y es una forma de que, desde un mismo panel de administración, publicamos el contenido para ambas páginas, cuando queremos que sea igual, es igual, cuando queremos aplicar cambios, aplicamos cambios, por ejemplo, la portada sí que es un poco diferente y demás, pero al final, no estamos multiplicando el trabajo por dos, eso es algo que teníamos bastante claro, de que no puede ser que de repente, haya dos empresas aquí dentro, dos verticales, dos equipos de e-commerce, dos equipos de SEM, o sea, si queremos aprovechar sinergias, esa parte de construir una página verticalizada, donde los cambios, la mejora del motor, mejor en las dos páginas, era imprescindible de hacer, y eso yo creo que lo hemos salvado en tiempo récord, y con bastante, bastante éxito. Aparte que entiendo que a nivel de CRM, es uno, porque hablando de una sola base de datos, y bueno, yo por ejemplo, en mi caso, que en casa tenemos aficionada al baloncesto, y luego por otro lado, otra de mis hijas es aficionada al fútbol, o sea, soy el target perfecto, para que me impactéis de los dos, con los dos verticales, entiendo que estáis aplicando algún tipo de, no sé, inteligencia artificial, o algo que reconozca estos patrones, o cómo lo hacéis? Por un lado segmentamos, pues porque te has logrado una página, y entonces ya sabemos que has pasado por ahí, por compras, por supuesto, y luego estamos trabajando un proyecto de datos, donde estamos haciendo proyectillos, pues por ejemplo, ahora estamos probando un TSAB en el carrito, para ver qué producto recomendamos, a partir de una compra, probablemente estamos probando en fútbol, si funciona, haremos un poco lo mismo en básquet, pero por ejemplo, estamos lanzando un algoritmo de segmentación de clientes, en el que yo sé si es una familia multideportista, una familia futbolera que compra tallas de niño, un futbolista profesional que compra gama alta, un portero, un portero que compra gama baja, y entonces ahora tenemos como, no sé, 40 clúster de clientes, y lo que analizamos mes a mes es, como los clientes van variando de una cajita, a otra más rentable, o como voy impactando diferentes comunicaciones, pues por WhatsApp, por push a la aplicación móvil, por email, y como somos capaces de desviar eso, o hasta igual si son rebajas, tu banner que eres una familia, tiene que ser diferente de otro, que solo compra guantes de gama alta, o que solo compra productos de Madrid, entonces estamos jugando en una categorización de clientes, por también entender cómo era más rentable, y la parte multideporte, claro, si hubiéramos trabajado con dos bases de datos separadas, ahí se nos hubieran cortado las alas, ahora estábamos muy libres de hacer lo que queramos ahí. Muy sabia, muy sabia la decisión. Oye Héctor, ¿han habido cambios desde este último, del primer episodio que grabamos en 2022, ¿han habido cambios en las palancas de crecimiento de la compañía, y también hablando un poco sobre la captación de clientes en estos últimos años? Sí, o sea, al final, en cuanto a palancas de crecimiento, en lo que es el puro crecimiento orgánico, que al final siempre tienes que remarlo, pero nos hemos focalizado mucho más en crecer en países como Italia y Francia, y ahí nos hemos puesto bastante las pilas. En Italia hemos abierto una tienda en Milán, que ha sido también un reto nuevo, solo teníamos tiendas en España y Portugal, a tratar de fiscalidad italiana, buscar centros comerciales, y de hecho ahora en los próximos meses, abriremos la segunda tienda en otro centro comercial, en el centro de Milán, y ha sido una experiencia de crecimiento que creo que antes no nos hubiéramos atrevido. También nuestro concepto de tiendas, ahora antes íbamos con tiendas de 500 metros, 600 metros, y ahora estamos montando tiendones de 1.200 metros, 1.300 metros, 1.000 metros, o sea, hasta para mí que soy muy online, entras y es como, pero esto es una maravilla, o sea, es una locura, es tiendas más que estamos abriendo. Es un crecimiento orgánico, pero muy acelerado porque has cambiado mucho el concepto, pero también hemos sumado toda esa parte de compras, te hablaba de Basket Revolution, te hablaba de Yulava, que es nuestra aplicación de comunicación entre clubs, incluso este año hemos comprado Equin Sport, que es una empresa francesa líder en la venta de equipaciones deportivas en el país, y claro, la venta de equipaciones deportivas es algo muy territorial, muy de estar presente en el país, entonces hemos encontrado ya socio perfecto para, de verdad, entrar en el país con fuerza, con su red comercial, con su saber hacer, con su conocimiento del mercado, y esa parte inorgánica nunca la habíamos explorado, y ahora entra en parte natural de Sports Emotion, o sea, con sentido común, con mucho cuidado, respetando la cultura de quien compras, viendo cuál es la mejor forma de integrando el proceso, que eso también es clave, pero de repente ahí estamos dando pasos agigantados, estamos aprendiendo porque no llevamos ni un año desde la primera compra, pero por ejemplo lo de Equin es algo que mete un acelerón enorme, y luego diversificando en líneas de negocio, pues hablábamos de Basket, pero también, por ejemplo, ¿Los clubes deportivos que me comentabas antes? Sí, pues por ejemplo, bueno, nuestra parte de equipación es que se dedica a venta muy para grassroots, para equipos de fútbol pequeños, para canteras, hemos encontrado un modelo nuevo, que es que al final el retail para los clubes deportivos es algo que no son expertos, y que es difícil de optimizar para ellos, y nosotros hemos ido con una propuesta a clubes profesionales, de gestionarles el canal de retail, en diferentes niveles, o sea, hay clubs donde gestionamos su e-commerce, y hemos lanzado una página web, integrada con nuestro sistema, y trabajamos la comunicación, el email marketing, la fotografía de producto, el desarrollo web, y hemos encontrado una fórmula de sacar portales de ese estilo, y ahí gestionamos el Mallorca, el Nastic, el Huesca, la Kingsley, y muchos otros proyectos, en otros directamente hasta le gestionamos el retail físico, pues las tiendas, por ejemplo, del estadio de Mallorca, hemos montado una tienda del Real Zaragoza, en el centro de la ciudad, en la calle más turística de Zaragoza, y nosotros ahí operamos el retail al completo, desde el local, al personal, a la exposición, y con la intención de maximizar incluso, por ejemplo, la fabricación de producto, pues desde hacer un pack, ahora para el Mallorca, con bufanda, camiseta, y demás, a poder lanzar merchandising, y el paso más extremo de eso, es que estamos poniendo mucho más foco en nuestras marcas propias, por ejemplo, al Huesca, le estamos vistiendo con Soca, aquí, nuestra marca, hemos concebido una marca de fútbol, con la intención de hacer una marca orientada al fútbol real, estamos lanzando, entrando por la parte de equipaciones, sobre todo, pero con la intención de ser una marca especialista en futbolista, hemos lanzado, por ejemplo, campañas muy ligadas al fútbol de base, llevamos un fotógrafo en equipo de fútbol, si entras al Instagram de Soca, va muy de eso, de fotografía de fútbol real en la calle, y al final cuidar marcas propias, está Soca, está SP, que es la marca de guantes que vamos a potenciar mucho más, aunque tienen ya un recorrido de casi 20 años, vamos a lanzar una marca de moda, entonces, la suma de un poquito de básquet, un poco internacional, tiendas más grandes, equipos, claro, esto se está volviendo un ecosistema real en torno a fútbol, que se vuelve más complejo, y donde al final tu diversificación es mayor, también la complejidad del negocio, pero te permite crecer, no utilizando las palancas obvias de, no, mira, es que he hecho más este año, no, realmente estamos haciendo cosas nuevas para captar cliente, de verdad. Qué bueno. Oye, Héctor, ¿cómo es crecer más del 70% en apenas seis meses? En 2023. Pues intenso, o sea, realmente en 2023, los últimos meses del año, entre inauguraciones, abrir el almacén de México, que, que, bueno, luego lo comentamos, abrir básquet, lanzar proyectos de los que teníamos, teníamos ya rodando nuevas tiendas, tienda internacional, cada semana estaba pasando una cosa diferente, y es que no, no te da tiempo ni a disfrutarlo, asimilarle, o sea, lo que antes pasaba en cuatro años, ahora pasa en cuestión de meses. Claro, eso es un reto, o sea, es mucho trabajo, es también reto, yo creo, de organigrama, de crecer, pues, por ejemplo, nuestro comité directivo, que antes era muy, muy reducido, ahora se ha ampliado mucho, somos como 14, 16 personas, en lo que llamamos el VAR, con V, es como para ver lo que ha pasado durante la semana, nos juntamos los lunes, es el comité directivo, y que al final, cada área tiene que tomar mucha más responsabilidad, mucha más autonomía, conseguir que los trabajos deleguen en una estructura que, claro, necesitas crecer la estructura de personal con la empresa, pero teniendo el control, yo creo, del organigrama, de lo que se hace, de las funciones, y eso es el gran reto, el cómo escalar, cómo delegar, cómo diversificar el trabajo, cómo asumir que en esta vorágine de cosas, algo no va a estar perfecto y va a fallar, pero sobre todo, también estamos aprendiendo mucho a identificar qué son los básicos, si falla, por ejemplo, este año hemos tenido algún problema de sobrecompra de stock, en este mensaje de crecer, 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 es fácil equivocarte en la compra del stock, nosotros compramos a 6 meses vista, a 9 meses vista, y una mala planificación, tanto de quedarte corto, como de quedarte largo, es un problema, financiar el crecimiento de una empresa que crece a estos ritmos, que pasa de 33 millones ahí en 2021, a este 2024, que aspiramos a hacer 120 millones, claro, nuestra línea de caja es vital, de repente necesitas gestionar bien, cuando te llega un producto, cuando vas a pagar, los márgenes de maniobra, endeudarte para conseguir suplir ese crecimiento, y si ahí haces una mala previsión de ventas, pues ahí el riesgo existe, desde luego, no queremos poner en riesgo la compañía, pero es mucho más fácil gestionar una empresa que crece al 20%, que una que crece al 50, 60% al año, y yo creo que de todo ese proceso estamos aprendiendo mucho, de qué cosas tienen que estar muy controladas, qué cosas no pueden fallar, y cómo también a vivir del día a día, de que al final hay ciclos donde hay meses muy buenos de ventas, meses donde el consumo, el mercado está más paradete, o donde por lo que sea, yo que sé, ha tenido un impacto en captación de tráfico, o no va tanta gente al centro comercial, estamos aprendiendo mucho a identificar qué cosas son clave del negocio, y donde pase lo que pase, no puede fallar, yo creo que un aprendizaje es muy continuo en esa parte. Porque claro, vender 30 millones online, apuntar a 100 millones online, requiere, por un lado, cambios estratégicos, pero no solo estratégicos, sino tácticos también, técnicos, ¿pueden mencionarnos algunos cambios que hayáis tenido, o retos que os haya puesto, contra la espada de la pared, o contra las cuerdas, oye, esto hay que moverlo ya, porque estamos creciendo, a un porcentaje que está, bueno, el poder disfrutarlo, o no disfrutarlo, pasa como a un tercer plano, ¿no? Es como más importante, oye, cómo asumimos, y qué decisiones tomamos ya, porque esto, es como morir de éxito, ¿no? Si no. Sí, mira, pues por ejemplo, México para nosotros ha sido un aprendizaje descomunal, hasta ahora todo lo enviamos, es en nuestro almacén de aquí, de Zaragoza, que por cierto, se ha quedado pequeño, la parte logística, de oficinas, de espacios, también estamos ahora como, o sea, tenemos problemas reales, de que quede una mesa libre, para quien entre, estamos aquí cambiando la nave, para meter nuevas zonas de oficina, nuevos espacios, el almacén, como nuestro negocio es tan estacional, hay unos meses al año, que necesitamos muchísimo almacenamiento, y ahora estamos como en tres sedes diferentes aquí en el polígono, porque esta nave ya no caemos, pero todos enviados de Zaragoza, y de repente, hemos abierto almacén en México, porque necesitamos llegar a negociaciones locales con las marcas, necesitamos comprar a Díaz México, a Nike México, a Puma México, a marcas locales, y la verdad que toda la parte del proceso de integración fiscal, de irte con una gestoría local, de integrarte con un almacén en un país donde, vale, tenemos un country manager en México, pero al final es un tío, solo contra una estructura que aquí ha crecido, que ahora somos 600 y algo personas en Sports Emotion, claro, la distancia, los cambios de hora, la cultura de cada país, trabaja diferente en México y en España, hasta que hemos puesto eso a rodar, y a llegar a acuerdos con las marcas y todo, ha sido un poco complejo de gestionar, y a la vez, pensábamos que por tener muchas visualizaciones en YouTube, casi había más visualizaciones de YouTube, de gente de México que de España, eso ya estaba hecho, y no, no, ahí hemos visto que partes de cero, o sea, eres una startup en cuanto a que necesitas ganartea confianza en las marcas locales, que necesitas captar a consumidor, porque el público que te compraba de México a España, pagando unos gastos de envío grandes, pagando aduana, teniendo una demora, quizá no es el público que te va a comprar en local, quizá en local te conviertes en un competidor de deporte más, y tienes que esforzarte más de la cuenta en que te compren, entonces México, que arrancó muy lento, ahora por suerte está funcionando mejor, te sirve un poco a veces de baño de realidad, de para, para, que no todo nos va a salir, y cada proyecto que hagamos hay que impulsarlo con fuerza, y ahí pues desde ganar el surtido de las marcas, a controlar la operativa del producto, a controlar que entre a tiempo, que se prepara el pedido a tiempo, no sé, ha sido un aprendizaje interesante, y donde al final tenemos negocios a varias velocidades, fútbol es como la mega nave, básquet empieza a ser algo, México está bien pequeñito, y que no se te descuida el detalle en ninguno de los proyectos, yo creo que es el gran aprendizaje de este año. Y ahora que mencionas México, que tengo aquí apuntado para que hablemos un poco acerca de internacionalización, en qué países estáis, cómo es el proceso de entrar a un nuevo país, aunque ya nos has contado cositas de México, o sea, qué aprendizajes hay por aquí, para otras marcas que estén pensando en, oye, yo qué sé, pues, cómo es vender en México desde España, o cómo ha sido ese proceso de internacionalizar fútbol de emoción. Pues, a ver, nosotros tenemos claro que queremos ser líderes en sur de Europa, desde la parte de e-commerce lo podemos trabajar un poco centralizado, de hecho aspiramos a eso, pero al final tienes que tener esa visión local, de alguien que te aconseje sobre la mejor campaña, sobre la mejor traducción, esa parte más operativa, cuando te metes ya en comercio electrónico, o sea, en retail físico, ahí sí o sí tienes que tener a alguien en el país y no queda otra. Y al final, nosotros, por ejemplo, aquí, ahora tenemos un responsable de expansión que actúa a nivel grupo, que es quien habla de conceptos comerciales, quien negocia, tanto para fútbol de emoción, como para basketball de emoción, para Milby, para Guau, para las empresas que estamos dentro de Tuxley, que está siendo un arma súper útil. Y además tenemos como un chief international officer, que no es que dependa de toda la operativa del país, pero sí que es quien abre las puertas, quien coordina los country managers y demás. Entonces, en Italia, por ejemplo, tenemos un country manager que nos ayuda en la parte online, pero sobre todo está también muy, a que las tiendas funcionen, a la tienda física. En Francia, por suerte, con Equin, ese rol también lo tenemos cubierto, actúa como si fuera Sports Emotion. Y en México, he encontrado un perfil de confianza, con manejo de e-commerce, con cultura local, que también de nuestro rollo, pues al final eso aporta. Y el reto yo creo que para las empresas es, claro, nosotros ahora corremos aquí el riesgo de, vale, sobre una decisión de la tienda de básquet en Italia, si la tuviéramos, que ahora no hay, ¿quién manda? ¿Manda el responsable de básquet? ¿Manda el responsable de retail? ¿Manda el country manager de Italia? Claro, no queremos de nuevo construir dos empresas para el fútbol y básquet, pero tampoco 27 empresas para multiplicar los paraíos. Entonces, al final, a nivel de estructura, al final vienen cuáles son los roles de cada uno, la responsabilidad sobre el que actúa. Yo creo que es algo bastante interesante y un debate que al final tampoco es una foto fija, sino que va evolucionando y no es lo mismo nuestro tamaño, que el de una empresa mucho más grande, que sí que tenga más estructura local, pero esa parte de darle vueltas a Organigrama, de ver si es una matriz, si es un árbol, ahí yo creo que hay mucho por aprender y al final también asumir que cada país es diferente radicalmente en muchísimas cosas. Por ejemplo, hasta el mix de productos que nos compran en la tienda de Milán frente a cualquier tienda aquí de España. Y hablando un poco del rol, de roles de gestión de talento, captación y demás, tú como Chief Digital Officer o director digital, entiendo que estás en Sports Emotion, ¿no? en lo que es la matriz, ¿cómo has tenido, cómo ha sido tu evolución, ¿no? y cómo estás estructurando estos equipos, cómo estás trabajando esta parte de la atracción del talento y lo estás estructurando y demás. Sí, pues hace dos años, justo cuando hablábamos, estamos en el plan de, vale, como objetivo de los primeros 100 días en TASLA y era fichar equipo, para hacer, sobre todo, motor de e-commerce, pero también otro tipo de proyectos que teníamos entre manos. La verdad que fichamos gente bastante cualificada, hemos ido avanzando proyectos, pero lo cierto es que cuando tienes de repente un desarrollo interno, evolucionando durante muchos años de forma paulatina y metes mucho equipo al mismo proyecto, en algo de código interno y a la vez la empresa crece tanto, ahora aquí hay 600 interlocutores pidiéndote funcionalidad, pidiéndote tareas, claro, no se estructura bien la información, no se llega a todo. Entonces, por ejemplo, en la parte digital ha sido un reto el crear equipos, equipos más jerarquizados o más estructurados. Antes éramos un equipo muy plano, más o menos todo valía, pero conforme hay muchos más proyectos de lo que una sola persona puede estar enterada o que dos personas pueden estar enterada, hemos tenido que crear una estructura como de delivery managers, o sea, equipos independientes, tenemos como ahora cuatro grandes áreas en tecnología, una es sistemas, otra es ERP y desarrollos para software propio, otra es nuestra parte de negocio, e-commerce, que es por ejemplo quien evoluciona para lanzar la página de básquet, quien mete necesidades nuevas para nuestro equipo de equipaciones en la web. Y una última parte que evoluciona a nuestro motor de comercio electrónico para migrarlo a una tecnología más nueva. Entonces, cuando negocio nos deja espacio para meter funcionalidad, ese equipo va, pues yo que sé ahora por ejemplo trabajamos en tecnología nueva, los listados de producto, las fichas de producto, la información de las tiendas físicas, toda la parte de SMS, ya está en una tecnología que no tiene nada que ver con la que teníamos hace dos años. Entonces, el captar talento es un reto, el formarlo y encontrar tecnologías más actuales es otro, pero también el mantener el foco, o sea, sería muy fácil, yo creo, abordar este proyecto, como oye, en tres años necesito algo y mientras tanto no toca nada, el negocio sigue tal cual, y pilla una consultora que me haga no sé qué en un cogelador, aquí no, aquí el reto es ir sacando lo que negocio necesita, pero pensar en el este año, en algo que va muy de temporada, en el qué pasa dentro de tres años, el cómo escala y dar los pasos más óptimos hacia cosas tecnológicas, o sea, la tecnología para nosotros es importante, pero este es un medio, no vamos a vender más porque la página de este chat no sé qué o este hecho no sé qué otro lenguaje, entonces hay el calibrar en qué momento se pueden meter cambios técnicos frente a cambios de negocio y no descuidar ni ganar las dos partes, yo creo que es lo que más aprendizaje estamos haciendo. Y esa parte de gestión de organigrama, de equipo, de que los mandos intermedios tengan más responsabilidad de gestionar equipo, de que la gente, claro, al final aquí en Fútbol Emotion, en Sports Emotion ahora tienes mucho más planes de carrera, muchas más posibilidades de crecer de que tendrías una empresa que creciera menos, entonces estamos necesitados de gente que gestione proyectos, que tome un proyecto como suyo y sea capaz de ejecutarlo, que pueda llevar equipo, no todos los perfiles técnicos están tan cómodos en esa parte. Y en una empresa que crece tanto, o sea, en la parte de tecnología, pero en cualquier otra área de la empresa, los mandos intermedios y los roles de coordinación cada vez empiezan a cobrar más sentido. También estamos en una fase muy de reuniones, reuniones, no sé qué tal, pero las cosas tienen que pasar, entonces esa jerarquía ayuda a que eso se produzca. Nos gustan las reuniones, cada vez las odiamos más entre todas las reuniones. Oye, ¿y tu rol personal cómo es ahora? Reuniones. Reuniones, ¿no? Hace dos años, ¿no? Pues gestionando equipo, entiendo, ¿no? Cada vez menos ejecutando y más dirigiendo. Sí, coordinando mucho entre todo lo que al final se acaba pidiendo, que todo tiene sentido para quien lo pide, pero coordinando un poco qué cosas son necesarias a nivel estratégico, pues yo qué sé, lanzar básquet era prioritario, pero lanzarlo en una forma que no fuera solo actuar para básquet, sino crear algo que fuera muy genérico. Abrir en Italia es impepinable, es un deadline muy de negocio, pero abrir en México era un mundo nuevo, entonces conseguir que las cosas que son muy relevantes a nivel de compañía, a nivel estratégico no se frenen y se aborden con la calidad suficiente, pero a la vez ejercer un poco de parapeto entre la funcionalidad pequeña que es necesaria y que es muy cortoplacista. O sea, tenemos que pensar siempre en desarrollos que nos sirvan dentro de dos años, de tres años y esa parte yo creo que es el gran reto el conseguir parametrizar esos dos mundos. Por ejemplo, este año queremos lanzar un programa de loyalty con una acción de puntos, con ventajas y descuentos. Claro, es uno de los grandes proyectos a nivel funcional del año, pero también queremos lanzar una herramienta nueva para la gente de equipaciones. Entonces, yo mi obsesión es que toda la parte de negocio se capte bien los requisitos, se defina bien, todo el mundo más o menos esté de acuerdo con los plazos o con las prioridades y calibrar recursos sobre todo. Y a la vez pensar en, vale, ¿cómo escalamos? ¿Cómo ficho más equipo? ¿Cómo doy más calidad al código cuando hay más manos metiendo manos? ¿Cómo subcontrato proyectos a terceros? ¿Qué herramientas incorporo y cuáles tenía sentido evolucionar? Pues, por ejemplo, ahora estamos metidos en evolucionar nuestro software de atención al cliente. Al final, elegir los mejores proveedores y sacar la máxima funcionalidad y gestionar presupuestos y gestionar deadlines es un poco el trabajo en algo que cada vez cobra más sentido. Y el año pasado fue muy atípico porque no era evolucionar proyectos, era crear muchos proyectos nuevos y eso a nivel técnico o digital con algo que está hecho muy in-house, hostia, no era tan evidente que lo pudiéramos lograr y afortunadamente casi todos los proyectos han ido 100% sobre ruedas. Y hablando sobre lanzar nuevos proyectos, sabes que aquí en Product Hackers nos dedicamos a experimentar y demás. ¿Qué cultura seguís para decidir qué proyectos lanzáis? ¿Lanzáis MVPs? ¿Probáis en front? Etcétera. O sea, ¿cómo es la cultura de la experimentación dentro de Football Emotion? Pues, si lanzamos producto mínimo viable siempre que se puede, a la vez que sea un producto mínimo viable y sólido. Creo que este año también nos ha enseñado que cuanto más paula atina sean los lanzamientos a nivel técnico, más controlados están. Prefiero ir iterando poco a poco las cosas que tener un mega cambio o dos megas cambios al año. Hay una parte que manda el puro negocio. O sea, pues, como de crítico se hace algo para una marca importante o como de crítico se hace algo para un club que tienes que conseguir cerrar en ese momento. Hay una parte muy marcada por la temporalidad del negocio. Mi negocio es para julio y hay cosas que sí o sí para este julio tienen que estar porque en julio la gente empieza a comprar, la temporada comienza y lo que ya no esté en julio la gente no se va a atrever a empezar a utilizarlo en ese momento en agosto o a meterlo a mitad de temporada. Entonces, o hacemos cambios ahora antes de verano o tenemos un pequeño margen en octubre. Entonces, esos deadline de que necesitamos sí o sí para esta nueva temporada es lo que al final marca. Hay mucho proyecto que es un poco experimentar y también la página web intentamos probar cosas. Por ejemplo, lo que te decía, el motor de recomendación de producto. Ahora estamos probando con un test AB. Hemos probado durante este año diferentes variantes de listados de producto y justo estamos cerca de hacer el cambio o a hacer pequeños cambios en intentar que la gente se logue más. Trabajamos con un equipo de CRO y lo cierto es que se lleva un poco mal la velocidad de nuestro negocio donde te da para sacar una versión. O sea, te van a probar algo. No hay un periodo de estabilidad que puedas probar de verdad o un test muy largo. O entonces intentamos ir metiendo más capas de datos porque eso es relevante. Creo que somos muy buenos a nivel de business intelligence, no tanto a nivel de analítica web. Ahí nos queda bastante por recorrer. Pero lo cierto es que la velocidad y la de proyectos que estamos metidos hace que quizá el detalle ahí sufra un poquito. Y vamos aprendiendo de CRO, vamos midiendo diferentes experimentos, vamos probando cosas. pero quizá ahí nos falta un punto de estabilidad para poder probar unas cosas de forma más clara. O sea, tenemos más ideas de las que podemos experimentar realmente y eso es bueno, pero a veces también es como, bueno, pues te toca tomar un poco de riesgo en esa parte de experimentación. Qué bueno. Siempre es súper interesante conocer cómo lo hacéis en este sentido. Ya sabes que nosotros somos unos frikis de la experimentación y de la optimización y demás. Oye, me venía a la cabeza mientras me contabas cosas de todo el crecimiento, los avances y demás. ¿En algún punto os ha afectado el direct to consumer de las marcas versus vosotros que sois al final un canal de distribución? ¿Habéis tenido ahí fricción o algo? Pues, claro, nosotros, o sea, somos muy partners de las marcas y para nosotros la relación con Adidas, Nike, Puma y otras marcas es como súper especial. O sea, nosotros elevamos su imagen de marca, contamos sus historias, ayudamos a que su producto se venda en un medio controlado. respetamos mucho precio, generamos muchísimo contenido y gracias a eso las marcas van poco a poco limpiando el sector. Cada vez hay menos tiendas que vende nuestro producto. De hecho, mucho de nuestro producto lo encontrarás en cuatro tiendas en Europa y eso nos ayuda mucho. A veces está muy claro que ellos tienen una apuesta de directo a consumidor que no sabes hasta qué punto acabará, pero hay puntos donde nosotros somos muy complementarios con la marca. Es muy difícil que una marca, por ejemplo, tenga nuestra granularidad de tiendas en España y tener 26 tiendas entre España, Portugal, Italia con su presencia física. Eso es bueno. Hay gente que no va a comprar de otro modo. El crear contenido con sus jugadores y elevarlo es bueno. Por ejemplo, ellos no van a montar una red de comerciales tan grande como tenemos nosotros o no van a tener la capacidad de juntarse con clubes de determinado tamaño. Nosotros ahí creo que nuestro eslogan de BDB es de ser el mejor también es como, vale, seamos el mejor completo de las marcas. La apuesta de directo a consumidor está clara por parte de todas las marcas y tienen cosas como producto exclusivo, como diseño propio que nosotros no podemos llegar a alcanzar, es imposible, pero yo creo que a la vez es una relación de win-win que nos ayuda a que esto tenga sentido. Nosotros sin las marcas no seríamos nadie, pero el camino hacia que todo el consumo sea directo a consumidor no creo que lo veamos en muchos años. Quiero pensar. Hablando de tiendas, más de 23 creo que has dicho, ¿no? Sobre 23 tiendas en España, Portugal. La verdad que me pierdo, llevamos tantas aperturas. Ahora, sí, o sea, en España y Portugal seguro 23 que lo estuve mirando, luego ya Italia, Francia, más las cuatro de los clubes entre Huesca, Mallorca y demás. El año pasado abrimos seis tiendas, ahora cinco aperturas nuevas durante este año que haremos, más las de básquet, entonces al final la suma casi, casi yo creo que llegar a 30 entre unas cosas y otras, pero sí, puro fútbol eso. ¿Cómo trabajáis esta parte de llevar del online a las tiendas físicas, viceversa, toda la parte de omnicanalidad, qué stack tecnológico tenéis por allí? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Me interesa profundizar en temas de omnicanalidad, comercio unificado y demás. Sí, pues yo creo que ha sido lo que más hemos elevado este año listo, no sé, el equipo de tiendas, tanto a nivel de aperturas, de inauguraciones, del concepto de tienda, de la evolución, de cómo se comprende la tienda, cómo se navega, cómo impulsas venta cruzada, cómo impulsas que se conozca el producto. Yo creo que ahí se ha avanzado este año años luz y la parte de producto, exposición y demás es una locura. Antes teníamos muchas más pantallas, por ejemplo, como mi canalidad y tal. Ahora hemos ido recortando porque al final los vídeos tampoco los cambiábamos tanto, tampoco era tan relevante y hemos simplificado incluso muchas cosas de experiencia que habíamos metido. Ahora vamos muy a kioscos que ayuden a la gente a comprar a experiencias que realmente sean impactantes. Por ejemplo, a través de Calderón en la tienda de básquetbol Emotion de Madrid, tenemos una cancha con un sensor en la canasta donde te va analizando el tiro, te dice que te muevas un poco a la derecha, que tienes un porcentaje desde tal punto del campo de no sé cuánto, cosas muy, muy llamativas. Ahí la gente realmente está entrando a jugar de verdad y es súper interesante esa experiencia. Ahora yo creo que el reto es mucho en la línea de conseguir datos de cliente en el punto de venta físico, ahora que estamos trabajando con crear un nuevo programa de loyalty. Justo estamos en eso, en cómo se identifica un usuario en tienda física, cómo consume sus descuentos, cómo somos capaces en cada boletín de la tienda online meterle un bloquecito de información relevante de su tienda. Va muy en la parte de comunicación y de atención al cliente. Quizá no tanto ya en experiencias wow o al menos no para nuestro caso. Al final se vuelven muchas veces frágiles esas experiencias, a veces no funcionan, a veces, pero que los básicos de ser capaz de comunicar una promoción, de captar CRM, de alimentar el conocimiento común, de alimentar a través de email marketing. Creo que ahí sí que estamos moviendo cosas de verdad en única realidad. Y la parte de tener todo el dato cruzado, por ejemplo, para analizar comportamientos de cliente, de chat o lo que sea con nuestro proyecto de datos, también eso te abre muchísimas puertas hacia única realidad. Entiendo que lo tenéis unificado, ¿no? Una persona que va y compra en tienda física, tenéis como construido el perfil 360 grados por cliente, ¿no? Sí, realmente es nuestro ERP, la base de datos que hay por detrás es exactamente la misma. Entonces, si te registras o si haces una compra por el canal, que sea aplicación web, lo que sea, acaba en el mismo sitio al instante. Salvo en las tiendas de Italia, Portugal, que vamos con un software de terceros, que se sincroniza cada día, algo así, que no hay tanta conexión, pero el resto es que realmente ocurre todo en el mismo momento. Y, entonces, la información es única y eso aporta desde atención al cliente, al chatbot, al que se te deja en redes, porque te muestra información en el mismo sitio. Oye, súper interesante esta parte, me interesa. ¿Qué cosas, qué cosas le ofrecéis al cliente a nivel de omnicanalidad? O sea, ¿qué servicio, qué valor recibe el cliente? Ya no solo vosotros como empresa, que es muchísimo, porque un cliente omnicanal está súper comprobado, que es un cliente más fiel, un cliente que consume mucho más y que vive mucho más con la marca, convive mucho más con la marca, pero ¿qué valores reciben ellos? ¿Qué servicios tenéis a nivel de omnicanalidad? No sé, pues reservar productos que o las devoluciones o el click and collect. O sea, todos los básicos en plan click and collect, el devolución en tienda, tenemos entrega en dos horas, tenemos comprobación del stock, tenemos en la aplicación móvil el modo tienda para ver información del producto que estás viendo o para ver si tienes stock en esa tienda. Tenemos un buscador de tiendas cercanas. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en la aplicación móvil en utilizar Geofences, que es como, vale, cuando te acercas a un punto de venta, te puedo notificar y mandarte información de tu interés, un descuento o cosas similares. Tener aplicación móvil ahí también me ha empezado a aportar bastante valor. Y luego mucho proceso en tienda, de conocimiento del producto, yo qué sé, es que al final todo lo que hacemos, desde un vídeo de YouTube hasta cualquier cosa, aporta realmente al usuario y habrá usuarios que sean muy de tienda física, ahora que tenemos esta gran realidad, habrá otros que te compren online, pero es que toda la fuerza que hacemos ahí de comunicación realmente se explota en todos los canales y habrá público de centro comercial que sería impensable que te compren en tu página web. Oye, qué bueno. ¿Y qué métricas son relevantes? O sea, ¿qué métricas sigues a nivel de Business Intelligence? Porque bueno, por un lado, ¿qué métricas para ti son importantes en la parte de e-commerce? Y por otro lado, ¿qué métricas son diferentes y que también son súper importantes en la parte de esta omnicanalidad? Sí. Nosotros, sobre todo, lo que medimos es tráfico, bueno, primero ventas, ventas, o sea, tenemos presupuesto de ventas por cada canal, mercado, vertical, localización y diariamente sabemos cuánto tenemos que hacer en cada canal. Esa es una de las métricas. Tenemos presupuestos diarios, tenemos un dashboard que vemos toda la empresa de la comparativa contra presupuesto y contra año anterior de ese mismo día, de acumulado mes, acumulado año. Eso es la Biblia. A partir de ahí vas bajando. Pues en online, por ejemplo, analizas las diferentes fuentes de tráfico, el ROAS, la tasa de conversión de cada canal, pero también factores ocultos. Igual es que estás teniendo un ROAS malo porque de repente estás con muy poco stock de una marca o porque el producto que tienes de esa marca es viejo o está súper estallado, no te ha entrado a la colección o directamente una colección, por lo que sea, no acaba funcionando igual que otra. Hay una parte que es de cobertura de stock. Te hablaba antes un poco de los problemas de stock ahora de repente miramos muchísimo que el stock de categorías esté saneado, que no te vas a comer una camista de un equipo que no va a funcionar o que no tengas, ahora por ejemplo, tenemos muchos más balones de lo que deberíamos, pues estamos haciendo un comité donde desde el equipo comercial se ha creado una campaña de, no, todo el mundo tiene que salir con dos balones, o sea, segunda unidad, 50%, recomendados en cesta, en carrito, packs para cuando añades a producto, hay mucha acción coordinada para limpiar categorías que puedan estar atascándose. Esto en tienda, ¿no? En todo, en todo en general, o sea, al final intentamos que hasta ese tipo de acciones sean unicanal, pero igual, por ejemplo, para la web, tienes elementos como el pop-up, la venta cruzada y demás, y en tienda física, para vender más balones, hay que montar una pirámide enorme de balones en la tienda y meter un cartelaco con la promoción y la gente lo acaba comprando o que el dependiente lo ofrezca mismamente. También analizar, claro, nosotros el stock que no se vende en las tiendas vuelve a la central y acaba liquidándose a través de la web. Claro, si al final hacer también una exposición responsable de la tienda, es muy bonito tener camisetas de 100 equipos diferentes en una tienda, pero los básicos y lo que se vende en la tienda es el Madrid, pues tenemos que tener camisetas de Madrid ahí a Manzalba y si rompemos stock ahí, pues algo se va a funcionar peor. Entonces, ahora estamos muy en analizar ese detalle comercial, ese plan de acción comercial, cubrir los básicos, tener stock saneado. Entonces, pues yo que sé, la tasa de conversión, igual que la miras en la web, tenemos en el dashboard de Power BI cuánta gente pasa por delante de la tienda, cuánta gente entra a la tienda y tiene los tickets por hora. Pues al final empiezas a analizar cosas que no son tan diferentes online y offline para ese tipo de cosas. El ticket medio es diferente, la frecuencia estamos analizando, cómo se comporta entre canales. Es más fiel o es más fácil que haga una segunda compra a una persona de centro comercial que pase por ahí a menudo que una persona que compre dos veces en la web durante el año en la tienda online. Entonces, todo ese tipo de patrones los miramos bastante para maximizar todas las palancas que llevan a la venta que al final es ticket medio, recurrencia, tráfico y tasa de conversión que es lo básico en cada mercado. Hace poco teníamos un debate aquí interno sobre el rol del Chief Digital Officer que está más cerca de ser por un lado un financiero o un CEO que en sus inicios que venía más de ser rol CMO que era como un poco más creativo. ¿Qué piensas de esto? O sea, ahora estás más con un pianel gestionando finanzas, optimizando y eres como una persona más financiera. No, no tanto. Yo creo que más de optimización de recursos y además es cierto que nuestro comité directivo se ha ampliado bastante en los últimos meses para dar cabida a todo. O sea, antes seamos un equipo muy reducido, ahora somos un equipo de 14, de 16 personas que es lo que llamamos el VAR que es con V que es como nuestro comité de dirección en el que analizamos qué es lo que ha pasado la semana anterior y ahí, pues por ejemplo, antes entró que me haría caería marketing o yo entraba a las reuniones de qué acciones hacemos el próximo mes o cómo ha ido esta semana a nivel comercial. Claro, ya me he tenido que quitar de todo eso porque es que el tiempo no da. Entonces, no quiero tampoco ser CTO, no quiero ser solo tecnología, creo que justo lo que tiene que aportar el valor de la tecnología en una empresa como la nuestra es que conozcas el negocio, que estés dentro del cliente, que tengas la misma preocupación de vender, vamos, debería tener toda empresa esa preocupación de vender y no pensar solo en tecnología o solo en tu producto o solo en no sé qué, pero al final yo creo que tienes que comprender muy bien el marketing, sobre todo a nivel online, la tecnología, la funcionalidad, comprender mucho el negocio de esto que me está contando este comercial de equipaciones, hostia, tiene sentido, realmente aporta valor o hostia, aporta tanto valor que para, para, equiparse a hacer esto o si le doy una vuelta, yo que sé, ahora por ejemplo equipaciones quiere un concepto de packs, de combo que es bastante interesante pero yo sé que en la parte de moda de nuestra web que cada vez es más importante también tiene una necesidad parecida, pues vale, vamos a intentar juntar ambas funcionalidades para ver cómo darle una solución técnica o en básquet que nos trae un mundo nuevo por ejemplo de zapatillas exclusivas, o sea, lo de básquet es una locura, sale un modelo hoy de una zapatilla y la gente lo compra como locos, hay bots, hay, vamos, si decíamos en una física creo que teníamos esta pelea, tienes controlada muy bien esa parte porque hay mucha gente queriendo comprar un producto que al instante vale 5 veces más, 10 veces más, 2 veces más, depende del modelo, entonces claro, queremos concebir un sistema de rafels, de rifas que al final es algo muy estándar en el mercado, claro, eso tiene una parte tecnológica importante a la que tengo que dar solución pero tengo que entender tío, que espera la gente un rafel o cómo comunicamos que se entiende que es un rafel, que estás comprando la posibilidad de que te toque comprar una zapatilla, o sea, comprender muy bien el negocio para ser capaz de tomar buenas decisiones técnicas y que tengan sentidos en cuanto a marketing y en cuanto a comercial y eso, yo creo que es hacia donde al menos en mi caso tira el rol de CDO, no es un rol de CDO técnico, no es un rol de CMO porque no me encargo ni de creatividad ni de campaña de marketing ni de estrategia pero tengo que comprenderlas, no es un rol comercial pero algo me tocará comprender y es el dar soporte estratégico en todo lo que necesita la empresa a nivel tecnología. Muy interesante, muy interesante porque justo estábamos hablando de esto, hemos tenido algunas entrevistas estas últimas semanas con varios CDOs y ves como en algunos pool players ese rol es diferente a cuando es una empresa distribuidora, depende del tamaño de la empresa también se distribuye, el organigrama es diferente, entiendo que tú vienes más de la parte CTO y has ido evolucionando más a negocio, en otros sí que vienes de la parte más creativa y evoluciona más a esa parte como más de gestión de P&L, más financiera. Bueno, ya nos contaste en el primer episodio de ser el webmaster el que lo hacía todo al principio, las campañas, etcétera y ahora no, tiene que ser una pasada experiencia el haber empezado de cero, no sé cuántos hay que empezaron contigo hasta ahora que soy 600 y seguir ahí, eres como oye, soy el abuelo de la empresa, ¿no? Sí, casi, casi, o sea, pero sobre, la gracia que es que cada seis meses es una historia diferente o la guerra es que estamos hablando en 2021 no tiene nada que ver con las de año pasado ni con las que estamos empezando a abarruntar para este año, entonces, claro, joder, hacer las cosas con más medios, con más equipo, también con más responsabilidad, más riesgo, pero más medios y ver que las cosas van saliendo, que de repente tienes un tiempo que te vuelves loco cuando entras o yo qué sé, hasta cuando hacemos algún evento corporativo ya presentamos resultados aquí porque somos bastante transparentes con los datos, presentamos resultados aquí en una bolera que tenemos al lado del trabajo y tío, ya la gente es que somos una burrada de gente ya y eso mola o yo qué sé, o pillo a chavales de los que les doy clase en SIC en la universidad que les doy e-commerce y antes estaban en redes sociales y empezaron hace dos años de becarios aquí y la empresa crece a tal ritmo que ya tienen puestos de cierta responsabilidad y yo creo que ver la evolución desde dentro intentando no parece tampoco el viejo de aquí pero sí que pero lo verás empieza a estar preocupando esa encanilla pero mola o sea es que estás en una vorágine chula y te metes en conversaciones que es como joder qué guapo que estemos hablando de cosas tan elevadas o también yo creo que sobre todo ahí el apoyo de Tashley su CEO tiene un perfil súper empresario es súper inteligente como muy humanista muy de cuidar el equipo y que eso cale y se siga respetando pese al crecimiento y eso yo creo que también joder aprendes mucho de otra gente y hay un ámbito aquí donde aprendes de otra empresa del grupo de un compañero de equipo de no sé quién que hemos fichado nuevo para reforzar el comité directivo y esa época de aprendizaje continuo o sea si fuera la misma empresa 15 años estaría aburrido y es que esto es vamos cada mes cambia algo vamos reto continuo ¿no? ¿cuánto habéis crecido al final en este último año de personal? pues claro es tan estacional que por ejemplo en tiendas en almacén o con el center necesita mucho reforzo en verano yo creo que ahora cuando entramos a factorial somos esos 620 o algo así es cierto que ahí no está incluido NIEKIN que es la filial en Francia entonces en global yo creo que si tenemos algo más pero y aquí en central estaremos 250 o una cosa de ese estilo me empiezo a perder porque cada semana varía esto bastante pero pero sí que hemos reforzado muchísimo el equipo necesitamos mandos intermedios que crezcan también sumar talento de fuera no es fácil porque fichamos a gente claro al final Aragón tampoco es un mercado tan grande a nivel laboral como pueda ser Madrid o Cataluña aquí buscar algunos perfiles te cuesta te cuesta y esa barrera geográfica la tienes y luego también fichamos a gente de empresas grandes pues yo que sé aquí en Aragón de Adidas de Iberus de diferentes empresas del sector pero al final joder nuestro rollo pues si a empezar a ser algo grandes es muy de startup es muy de bajar el barro o sea somos intensitos y te toca desde estar en la estrategia a bajar el barro a tío tenemos que mover esta caja y hacer no sé qué creo que esa naturalidad no todo el mundo se adapta tan tan fácil entonces en esa parte vamos creciendo traemos talento de todas las capas traemos talento de fuera pero lo más importante para nosotros es que sea gente de equipo que sume al equipo que se implique que sienta esto como algo diferente no como otra empresa en la que trabajar dos años y fuera y creo que esa parte si somos capaces de seguir manteniendo la esencia como ahora es buena parte del éxito más allá de cuánto seamos oye que bueno antes de ya estamos yendo al final de este episodio pero quería preguntarte por un poco la división del volumen de la compañía en cuanto a facturación peso del e-commerce peso de retail etcétera y si tenéis multicanales o sea aparte de vuestro e-commerce también tenéis otros canales tenéis otros canales de venta marketplaces o demás no bueno tenemos un pelín pero muy muy poco lo fuimos cortando era algo que joder si nosotros vendemos producto exclusivo tenía poco sentido estar vendiendo ciertas cosas en marketplaces y nos fuimos saliendo de ahí porque la gestión era un poco difícil no decimos que no volvamos en algún momento quizá con nuestras marcas propias o algo pero ahora estamos en muy muy poco distribución pues casi siempre históricamente el online ha pesado un 50% de la facturación es cierto que ahora este año con tantas aperturas y tan grandes eso va decreciendo los objetivos yo creo para este año marcamos un objetivo de 120 millones de euros solo contando Sports Emotion no contando no contando las filiales y ahí como 41 millones o algo así serán de online online puro y duro o sea lo que es venta cliente B2C a través del online es cierto que mucha de la parte de equipaciones equipaciones pesará ahora mismo como un tercio de la compañía ocurre online también porque al final nosotros tenemos esa parte de clubes profesionales que te comentaba antes pero luego tenemos acuerdos con clubes más pequeños y en la mayoría intentamos dar el servicio de que los chavales que juegan en ese club los jugadores les ponemos a su disposición una página privada su equipación en nuestra página web y son los jugadores del club los que entran a web hacen su pedido individualizado y les llega a casa entonces esa venta se produce online pero la imputamos a ese tercio de facturación de la empresa que es el canal de equipaciones entonces online puro y duro yo creo que será entre una cosa y otra como un 50% todavía pero con esa parte importante de equipaciones y el otro tercio son las tiendas físicas al final toda la parte de tiendas en centro comercial meterte en tiendas de 1200 metros cuadrados claro eso tiene que facturar muchísimo y al final cada vez están cobrando más rebate en la empresa no porque online decrezca sino porque las tiendas crecen mucho y luego la gran sorpresa bueno no sorpresa pero bueno está funcionando muy bien la aplicación móvil de un tiempo a esta parte una aplicación móvil que o sea yo no sé si tendría instalado una aplicación móvil para algo que compro dos veces al año tres veces al año pero ya como un 30% de los pedidos online llegan a través de aplicación móvil es una locura y entonces ahí también el reto está en ser capaz de evolucionarla a la velocidad que evolucionamos la página web porque es cierto que ahí tampoco tenemos muchísimo equipo técnico en la parte de aplicación pero joder un canal a vigilar porque 30% de conversión a través de la app el 30% de lo que facturamos online es a través de aplicación es una locura y eso que tampoco estamos haciendo grandes cosas ahora hemos empezado a meter mucha más empuje a notificaciones metimos veréis que es una herramienta de marketing automation que te permite personalizar contenido del sitio lanzar emails lanzar whatsapp pero también lanzar notificaciones push y estamos impulsándolo con campañas concretas pero es que la gente lo está usando una manera súper orgánica y eso la verdad que nos gusta bastante luego que la recurrencia es altísima los que tienen la app descargada ¿no? sí o sea ya no sé si tanto de compra que sí que es cierto que es algo mayor que la de web pero sobre todo en vinculación a la marca en acceso hay muchísimos miles de usuarios activos cada semana y joder eso es buen síntoma oye ¿y cuál es la tasa de recurrencia media de fútbol de emoción? varía mucho o sea varía mucho entre tinta física online varía mucho entre equipaciones y el resto nuestro reto es conseguir cumplen más de lo de programas de civilización pero eso estará entre dos y tres veces al año dependiendo del sector muy interesante oye vamos a ir cerrando ya que llegamos a la hora de grabación me gustaría que nos hablases un poco sobre la visión de futuro de fútbol de emoción o de sports emoción y los grandes retos que tenéis delante al final que vais a a intentarse una empresa de mil millones no sé el PC componente español al final PC componente ha llegado creo que a 600 millones no sé cuál es vuestra visión para los próximos años es una locura o sea tenemos este ejemplo PC componente incluso en nuestro sector trading o joder hay gente haciendo cifras importantísimas en el e-commerce español no todo no todo es Amazon pues sí o sea nosotros este año o sea va a seguir siendo el crecimiento pero a la vez de consolidación de muchos de los proyectos de los que hemos sentado las bases el año pasado necesitamos pues eso que más que cobre su importancia que México cobre importancia aprende a manejar toda la parte de plus profesionales pero o sea nuestra obsesión es construir un ecosistema en torno a cliente de fútbol y llegado el momento de otros verticales de deporte sin volvernos locos desde lanzar 27 verticales de hecho este año no hay previsto ninguno pero al final utilizando nuestra esencia ser capaz de vender más cosas y nuestro reto pues nuestra ambición como grupo grandísima o sea yo no sé si llegaremos en unos años en el 2027 a quinto millones ojalá o en el 28 no lo sabemos pero por ahora no nos estamos poniendo muchos techos al final queremos crecer queremos crecer de forma ambiciosa pero con los pies en la tierra que al final yo creo que tenemos que seguir siendo capaces de controlar los básicos y de mantener la esencia pero si todo esto va funcionando y toda la dinamica que nos hemos metido este año yo creo que vamos a apuntar un proyecto relevante relevante en el e-commerce bueno y en el retail en general que bueno me alegra mucho escuchar esto y además ojalá ojalá que lo consigáis yo estaré ahí venga empujando y apoyando me encanta apoyar a las empresas españolas y nada muchísimos aprendizajes aquí yo creo que nos quedamos pendientes a una trilogía ¿no? un par de añitos cada dos años cada dos años que te pases por aquí nos cuentes porque si cada vez que pasas crecéis más de hacéis 50 millones más va a ser interesante ¿no? y el crecimiento va a ser pues espectacular pocos negocios consiguen crecer tan rápido y de esta forma como lo estáis haciendo vosotros ¿vale? pues nada Héctor aquí estamos notando de hecho mucho el ruido de eso de que de repente creces y ya o sea antes pues seamos relevantes en el sector luego pues a nivel un poco local pero es que o sea con el ruido que estamos haciendo estos últimos meses hasta para yo que sé de gente que te eche currículum de gente que se interesa por la empresa de invitarte a eventos de no sé estamos haciendo un ruido real y creo que eso es a ver al final nuestro ruido tiene que ser la facturación el crecimiento el margen el evita pero yo creo que estamos construyendo un proyecto diferente y que al final empieza a ser más atractivo para que la gente lo vaya siguiendo y esto que estás diciendo que es ese valor de marca que es un intangible hace poco corte hablaba de esto por ahí es un tweet un tanto polémico decía mucho CRO mucho ROAS mucha experimentación pero al final las principales palancas de un negocio son intangibles que es la marca y la comunidad pero bueno esto que percibes es justo eso construir una marca una marca pues oye que ya está no es tan difícil atraer talento porque molamos tanto llega un momento en que estamos ahí que todos quieren trabajar con nosotros que es que como todo va fluyendo y eso al final influye también en los costes de captación porque se reducen aumentas confianza con lo cual conviertes mejor el CRO ya no está para convencer a la gente y darle confianza sino para otras cosas porque ya te conocen has hecho un trabajo de marca previo muy importante y bueno oye que enhorabuena porque mira que normalmente en el sector multimarca cuando eres distribuidor multimarca no se cree mucho en la construcción de marca se apuesta casi todo al paid y al performance y vosotros habéis hecho lo contrario ahí sí que te vuelves muy frágil o sea si el producto no es tuyo y nadie te reconoce y nadie o sea yo sé que la gente va a conocer mucho más a Nike Adidas que a mí pero pero es que tiene que ganar lo de Sports Emotion Football Emotion si no eres tan prescindible para todo el mundo que pasaría si desapareciera hoy Fútbol Emotion pues igual sí igual a la que le afecta pero al final Adidas en Nike es quien representa entonces toda esa parte de construcción de contenido de marca o sea hoy en día si tienes comunidad detrás tienes tantísimo ganado para ya no solo marcas sino comunidad que es la forma de construir cualquier negocio y eso es donde aportamos valor y donde yo creo que es nuestra diferenciación frente a una marca o un retail que solo vaya a precio o a pura distribución o sea al final vendemos pasión deporte y esa parte la tenemos que seguir animando desde luego Oye Héctor pues muchas gracias por pasarte por el podcast quedamos pendiente para una trilogía Estamos en el 26 Exacto en el 26 este episodio está súper lleno de muchísimos aprendizajes y nada vosotros que nos escucháis pues muchas gracias por llegar hasta hasta el final y nos vemos a la próxima ¡Gracias!